¡Enciende! ¿Por qué se ha apagado mi mechero? Oh my god, no, 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 no ¡Bueno! Hola a todos y bienvenidos a September 7th O sea, el 7 de septiembre Creo que tengo el volumen súper alto, pero bueno Es un juego que he leído Que trata sobre... Como que es Navidad No sé nada más, ¿ok? Esto todo es nuevo ¡Oh, Dios mío! Ya estoy... ¡Oh! Ya estoy jugando ¿What the fuck is this? ¡Hola! Elfo, tendrás que continuar mi juego ¿Me está hablando un elfo? Ok ¿Qué juego? ¿Qué pone ahí? Juega conmigo Vale, yo te voy a decir que no me traduzcas eso ¡Oh, mira! Seguramente es diabólico y me quiere matar Así que bien Ok ¿Pues cuál es el juego que dices tú? Eh... Elfo Ay, ¿qué hay? Yo creo que ahí hay un cuerpo Vale ¿Se supone que tengo que hablar contigo o me tengo que ir? ¿Hola? Ah, tomar Ok, se supone que tenía que tomar eso Cuéntame ¡Oh! ¡Qué risa de pelotudo! Unas horas antes Ah, que eso era lo peor Eso es lo que se supone que me tiene que dar miedo Un elfo Que quiere que coja una estrella Revisa las tareas Tab ¿Qué tiene que ver los dibujos con tengo que irme a casa? Yo no entiendo esto, pero bueno Ok Pues bueno, me tengo que ir a casa Esta es mi casa ¿Me vas a decir cuál es mi casa? O yo voy a asumir que este sitio de aquí con estas letras brillantes es mi casa Oh, wow Los rayos Ok Oh Oh, si lo puedo patear Oh my god ¿De qué? ¿A qué me recordáis vosotros? ¿A qué me recuerda esto? ¿Vosotros sabréis? ¿Alguno de vosotros sabréis? ¿Qué es esto? Lo he visto alguna vez en mi vida No sé para qué ¿Será un meme o algo así? Bueno, no sé Os recuerdo de algún sitio Ok Hola ¿Sabes? Yo creo que no me voy a asustar Porque solamente muchas cosas de terror Están escritos en este idioma Y no tengo ni idea de ese idioma Entonces vamos bien Creo que todos nosotros nos salvamos Ania dijo que me dejó una sorpresa cerca de la puerta ¿Cuál se supone que es la...? ¿Eso está inundado? ¿Cuál se supone que es la sorpresa? Bueno, yo se lo voy a subir, mira Si quieres dame una sorpresa Dámela a mí en persona Vale, y no la dejes en la puerta Que después déjate que la roba Ah, mira Ah, vale, ok Esta es probablemente la sorpresa Carita feliz Ok Oh, un dibujo Oh Ania plus Dima Me encanta el nombre Dima No sabía que era un nombre Nombres creativos Oh, gatito, mi amor Gato Espero que no os hayáis ido del vídeo Por lo que acabo de hacer Que es muy cringe En fin Echo de menos a mi perro ¿Vale? Coco está en España Y yo estoy aquí Sin Coco Es horrible Vale, vamos a entrar Por fin A casa ¿Por qué se abre tan...? Iba a decir, ¿por qué se abre tan lento? ¿Qué va a estar? Wow Vaya espejo Que me miro Esto es que me encanta Porque los juegos Tienen estas cosas Que son como ¿Me estás insultando? O sea, me estás llamando feo Que por eso pones el espejo roto Es como Cuando te miras al espejo Se rompe Por lo feo que eres Muchas gracias Ese juego No, no En fin Pues nada No solo lo hace Granny Nada Son todos los juegos A parecer Se supone que yo Tengo que ver No veo nada ¿Por qué está todo tan oscuro? Mira, a mí no me da miedo Yo solo quiero una lucecita Para poder ver Se supone que tengo que ver Yo no veo nada Pelotudo Encendedor F Encendedor F Oh my god Gracias Ahora Vale Por lo menos ahora podemos ver Ok Ya podemos seguir Ya nada me da miedo Literalmente Este juego seguramente No da nada de miedo Aunque esté más oscuro Que mi corazón Ok No, tampoco Oh Pelotos ¿Qué sonido? ¿Era necesario ese sonido? Revisa el regalo Oh, ok Vamos a revisar el regalo En serio ¿Me regalas esto? Te denuncio la policía O sea, ¿qué concha es esto? ¿Qué concha es esto? O sea, esto es Esto es que odias mucho a una persona Bueno, ok Hola Oh my god Eres más feo que yo ¿Qué muñeco tan feo? ¿Dónde la he conseguido? Sí, ya ves Te lo he regalado, tío Indirecto Ve a tu cuarto Voy si yo quiero No sé a quién se supone Que me está diciendo estas cosas Vale, ¿cuál es mi cuarto? ¿Por qué voy a 3 kilómetros por hora? Por favor ¿Te puedes ir un poquito más rápido? Wow Esto es literalmente una casa española O sea, un apartamento español Dios mío Es igual Es el típico apartamento de España Ok ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Mamá siempre sonó Soñó con enseñar música Pero mi abuela lo obligó A ir a la escuela de medicina Papá le compró un piano Para su cumpleaños Mamá estaba feliz No pudo venderlo junto con el apartamento Okidoki Vale ¿Puedo encender la tele? Podemos poner aquí un poco de Disney Channel Youtube Por favor Antes estaba viendo Youtube Ahora que estoy viviendo solo Estoy como súper lonely Un sanitario Aquí entonces me pongo Youtube Para escuchar como gente De verdad lo hago Vale Ah, este es mi cuarto Oh shit Ok Vale Luego Ordenaré mi mochila La primera semana en la nueva escuela Terminó hoy Ahora estudio con Ania En la misma clase Me agrada Ok Desempaca la mochila Ok Wow What the fuck ¿Qué es esto? El internet no está funcionando bien otra vez Bueno pues parece que está funcionando muy bien ¿Podemos poner mi canal? O sea algo que no me vaya Bueno iba a decir algo que no me vaya a asustar Pero en verdad Ahora todo lo que hago en mi canal Es básicamente jugar juegos de terror Va a cambiar Vale Voy a hacer más cosas Y voy a jugar otro tipo de juegos Ya os veo en los comentarios ¿Qué más tengo que hacer ahora? Ver la lista de tareas en la nevera Ok ¿Esto estaba abierto? O el duende elfo Quiere ponerse mi ropa Creo que te va a quedar un poquito Larga No sé Digo yo Pero bueno Ahora se lleva Lo oversize Pero tú A mí no me fastidiese No, 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 no Esto es un peloto Esto es un peloto Este juego Qué gallo Lo he conocido por un tiktok Que me salió de una chica jugándolo Que le dio uno de los peores sustos que ha tenido Básicamente ella dijo eso Así que mira Yo estoy un poco cansado Todos estos días me tengo que despertar a las 5 y media de la mañana Para ir a la uni Y ahora quiero estar un poquito más alerta Aunque me voy a tener que dormir justo después de grabar esto Pero bueno ¿Qué? 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 ¿Qué ha sido ese sonido? ¡Oh my! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te crees vos? ¿Me has apagado tú? ¿El mechero? ¿Te crees como que da miedo? Ok ¿Qué tengo que hacer ahora? Voy a encender la luz del pasillo Ah, creo que era aquí, right? Sí Es que tú crees que das miedo Pero tienes una cara de pelotudo Eres Mies literalmente como 30 centímetros No me das miedo O sea, vienes hacia mí Te pego una patada Y te mando a China En fin ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Ver la lista de tareas en la nevera? Ahora sí Es que literalmente si lo piensas bien O sea, te viene un muñequito de esos a matar Me pegas una patada Y literalmente lo rompes en 40.000 pedazos Ok Oh shit O sea, de verdad es necesario tener ¿Qué coches es esto? Es un fucking Mickey Mouse mal hecho ¿Dónde está la lista de tareas? Ah, ¿es esta tal vez? Ah Wow Tareas de papá Primero Ordenar el sofá Segundo Lavar los platos Tercero Limpiar la habitación grande Cuarto Limpiar la cocina Y cinco Sacar la basura Bueno, y sexto también Tirarme por la ventana Porque yo esto no lo quiero hacer Ok Vamos a ordenar el sofá Supongo que mientras ¿Es eso el piano? Supongo que mientras ordeno el sofá Y hago las tareas Míralo ¿Cómo lo vamos a llamar? Siempre le ponemos nombres A los personajes en los juegos ¿Cómo le vamos a llamar a este peloto? ¿El farro? Bueno, eso porque eso me suena a insulto Míralo Si te gusta tocar el piano Pues por lo menos aprende Y no solo toques una tecla Y Ah, que miedo Eso ya ha pasado de moda ¿Vale? Sea un poco más creativo Ok, tengo que limpiar el sofá ¿Eso ha sido limpiar el sofá? Oh my god Literalmente lo he tirado al suelo Y ya está Ok, bueno Lava los platos Oye, ¿por qué? Ahora que me han regalado este elfo ¿Por qué no? ¿Por qué no hago que lave los platos? ¿Qué concha es esto? No, esto da fucking miedo Oh my god Se me ha puesto la piel de gallina No, 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 no No, 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 no Es que ahora me toca dormir solo Y estoy jugando estas cosas No te puedo No puedo hacer nada contigo O sea, ni lo comento Ok, vamos a lavar los platos Ah, cinemática Yo no tengo que lavar nada No como aquí Espero que se sea yo Se supone que está diciendo algo Creo que es ruso Pero es que no quiero decir nada Porque tal vez no lo es Tardo mucho Mira, puedes lavar los platos Y al mismo tiempo Girar la cabeza Para ver si sigue el elefante Raro ese Pero bueno Limpia la sala Hay que parar la música Oh my god Papá Hace tiempo que no te veo ¿Qué tal estás? Boludo Cásate la maldita boca No, 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 no No, 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 no Papá Papá Esto no hace gracia Esto no está en mi lista de tareas Yo no lo hago No sé si me pones En la lista de tareas Lidiar con fantasmas Pero eso no lo pone ¿Qué supone que tengo que hacer? Papá Has desaparecido Papá No tengo papá ¿Dónde está el elfo? ¿Puedo pasar por aquí? Sí, por favor Hola No me das miedo What the fuck is that? Hola Acabo de verte desaparecer Te acabo de ver con un glitch ahí Pero bueno, ok Hola Literalmente no me das miedo Solo quiero como Hacer mis tareas O sí me das miedo No sé Oh my god No, 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 no Bueno Oh my god Oh my fucking god Oh my fucking god Acaso Oh my god Gracias Por favor Necesito cagarse Ay no, no, no ¿Por qué me ha dejado hacer eso? Eso no me gusta ¿Por qué me ha dejado hacer eso? ¿Cuál es mi tarea? Ve a enciéndole a los de pasillos Y por favor Por favor Oh my god Limpiar la sala Ah, como si nada Nada Me acaba de salir una persona Dándome el susto de mi vida Por una puerta Pero vamos a limpiar la sala ¿Cómo no? Pues nada, ignoralo Ignóralo, sí, ¿no? ¿Cómo no? Vamos a ignorarlo Si no ha sido para tanto Toma una escoba Y si no quiero que ¿Por qué no se la das al duende Y le dices que Primero limpie Después que te asuste ¿Sabes? O sea, si no que No puede No puede No tiene derecho a asustarte Ok, bueno Pues venga Vamos a limpiar Ay, no Ay, no 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 Papá En serio O sea, si vas a desaparecer De casa Y no volver Por lo menos no me hagas estos trucos ¿Y ahora que me vas a salir por aquí? Ay, qué miedo me das No, ahora ya No puedo decir eso Porque sí que me ha dado miedo No, no, no Ponlo, ponlo, ponlo Ponlo, ponlo, ponlo Ponlo, por favor Porque yo quiero musiquita de fondo Que si no me muero Ok, ¿Cuál es la tarea? Limpia la cocina Yo no entiendo Es que la gente de los videojuegos A la que le pasan estas cosas Que casi te mueres Pero sigues limpiando Solo queda tirar la basura Bien Gracias ¿Dónde está la basura? Mírate Mírate No, es que... Ok Ah, mira, aquí está ¿Y por qué? ¿Por qué miras al elfo? Solo tira la basura O sea, coge la basura Y sal corriendo, boludo Debería tirar esta... Ah, que también lo tiras al elfo Me encanta que también tiremos al elfo Tiar la basura en los botes de basura A ver, no la voy a tirar A la puerta del vecino Es como... Eh, vecino, toma mi basura Y al duende también Para que te toque a ti Hola, mira Ahora vosotros me parecéis monos Después de todo lo que acabo de vivir ¿Por qué le estás mirando a él? ¿Por qué le juzgas? ¿Te crees guay? ¿Y esa pelota de dónde viene? Ey, 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 ey ¿Por qué se está moviendo sola la pelota? Oh my god No, 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 no Me voy a ir para esa pelota Bueno, me gusta que haya vida ¿Sabes? Así no me siento tan solo Vale, creo que estas son las basuras Así que... Okidoki Con que haya luces encendidas Y haya gente No me voy a sentir solo Así que bien Gracias, juego Ok Vamos a tirarlo Bye, bye Finalmente tiré a este estúpido muñeco ¡Vamos! Revisa las tareas Ven a casa Ey, Dios mío ¿Por qué lo dices gritando? Tranquilízate, brudo ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el propósito De que os hayáis cambiado de banco? ¿Es como os habíais aburrido ahí? ¿Eh? Sí, os estoy hablando a ti A vosotros, digo ¿Os habíais aburrido ya? Bueno, como yo me he aburrido de vosotros Así que nada Yo no puedo, eh Yo no puedo Yo no puedo ¿Vecino? ¿Qué concha haces con tu vida? ¿Por qué no puedo tener vecinos normales? Pregunto O sea, los vecinos que tengo ahora en la vida real Me tienen a mí Yo no soy normal Pero yo en los juegos Tengo a vecinos así ¿Qué haces tú ahí creyendo de araña? ¿Qué crees? ¿Spiderman? Hola Vecino ¿Qué concha? ¿Qué concha sé vos? Es espeluznante, joder ¿Qué tipo de fallas? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? ¿De quién? Si es Spiderman Si es mi vecino Spiderman Ah, no Ya está vos aquí Es que es literalmente la peli de Spiderman O sea, está el duende verde El elfo verde o lo que sea Y está mi vecino ahí Que está haciendo soniditos raros Se cree como Ah, míralo No Están los pelutudos estos también What the fuck Los soniditos ¿Puedo salir? No, 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 no ¿Qué? No está el elfo ¿Por qué está? ¿Qué es ese sonido? Oye, ¿qué es? ¿Qué, qué? No Oye, están jugando conmigo, eh Oye, bebé Vale, muy bien ¿Qué es el bebé amarillo? Es el bebé amarillo Aquí molestando Encuentra una salida Puerta cerrada Puerta cerrada Puerta cerrada Y puerta cerrada Pero bueno, he visto que aquí puedo coger una notita Juega conmigo Mira, que no tengas amigos y nadie quiera jugar contigo Es tu problema Así que a mí no me molestes Gracias Ah, mira, ya puedo salir bien Pues a la mierda Me voy a casa Ah, ¿me voy a casa o me voy? Revisa las tareas Vete a casa Vecina ¿Qué fucking miedo? Oh my god Vecina ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te crees vos? Sí, te estoy mirando a ti Tenemos una clara vista A lo fea que eres ¿Y tú a qué miras? ¿Me miras a mí? Pues yo te miro a ti ¿Vale? A ver quién pestañea primero Bueno, qué pereza Ok ¿Qué querés? Que vuelva a tu casa Ah, espera Estaba desde aquí Estaba desde aquí Estaba desde aquí No estaba desde su apartamento Estaba desde aquí Esta es la ventana Que daba hacia donde yo estaba Oh my god Vale, o sea Que se supone que tal vez está en mi casa Pues bien Yo acepto visitas Si te comportas normal Y no vas por el suelo Ok, pues bueno ¿Estáis preparados para sufrir? Porque yo también ¿Vale? Si no estáis con los auriculares Me parece fatal Porque yo estoy aquí sufriendo Y vosotros no ¿Qué carajo? Sí, hijo mío ¿No has visto que ya está pasando cosas raras aquí? ¿Dónde está el teléfono? Oh my god Ah, es... Ania Dima ¿A dónde has ido? ¿Entraste a tu casa hace tres horas En mi habitación del patio? Te vi sacando la basura Fui a la entrada de nuestro vecino En el primer piso Tenía la puerta abierta Decidí que algo había pasado Y decidí comprobar Decidí que algo había pasado Y decidí comprobar Ajá ¿De qué vecino estás hablando? Ella murió el invierno pasado ¿Qué? ¿Estás seguro de que es ella, Ania? ¿Dónde encontraste ese muñeco gnomo? ¿Y por qué me lo diste? Es gnomo, elfo y duende Todo Dima, ¿estás bien? Yo no te di ningún muñeco de gnomo Ania, ¿qué está pasando? ¿Qué viste? No me lo puedo tomar en serio Es literalmente... Ania, colgo Elfo que sí Que sí Que quieres que la gente te escuche Te crees como súper importante Quieres atención Es normal Es normal Eres muy pequeño La gente casi no te ve Cuando va andando por la calle Pero Te tienes que fastidiar Mírate Es que mira qué cara tienes Aprende a maquillarte Y después ya Si quieres hablamos Bueno, pues mira Yo voy a pasar por aquí No sé qué se supone que tengo que hacer Ah, hay un código Ok, un código Bueno, mientras tanto Voy a cerrar la puerta Porque yo no confío Yo no confío O sea, ¿qué quieres que tenga? Yo no confío Ah, mira Tres ¿Cuántos cuchillos escondí en tres cajones En la cocina? Vale, ¿hay que contar cuchillos? Eh, no me deja abrir cajones Ah, boludo Oh my god Ok, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Right Eso es solo uno Ah, no, vale, vale, vale Son seis Ok, seis Cuenta hasta cinco Y ve a la izquierda Cuenta hasta cinco Y ve a la izquierda ¿Qué? ¿Qué te crees vos? ¿Qué? ¿Estás comiendo espaguetis a la boloñesa Y te manchas de ketchup? ¿No es salsa de tomate? Ah, mírate Cuatro Oh fuck Oh my god ¿Por qué todo el rato lo doy aquí? ¿Qué te crees? ¿Sabes algo que me recuerda a esto? A Emily Wants to Play Pero es mil veces peor Eh, era seis, cinco, cuatro Creo, ¿no? Seis, cinco, cuatro Vamos a poner Seis Hola, seis, cinco, cuatro Y ahora nos falta un numerito Supongo que no lo pondrán nada fácil Oh, ¿qué pone aquí? Es que no lo he leído bien Encuentra cuatro adornos del árbol de Navidad Cuando pasas por la escotilla ¿Qué es la escotilla? ¿Esto de aquí? Cuatro adornos de Navidad Ok ¿Qué es la escotilla? Oye, pues voy a intentar Voy a probar números Porque al parecer Ok, voy a probar números Ok Seis, cinco, cuatro, tres Seis, cinco, cuatro, cuatro Dos mil años más tarde ¡Tres, seis, cinco, cuatro! Es tres, seis, cinco, cuatro Tres, seis, cinco, cuatro ¡Bien! Ok Tiene sentido Oh my god Ok Tengo que encontrar Sube por la escotilla Sí, estoy intentando Boludo No mames No mames No, boludo No No No, no Eso No No, no, 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 no Creo que voy a hacer el tonto Es muy tarde para esto Creo que no duermo Creo que no duermo Espero que estéis viendo esto Durante el día Porque si no Me estáis acompañando Y gracias Porque así no me siento solo Vale Mira, ¿sabes qué? Es que ya no me da miedo ¿Qué puede haber peor que eso? No hay nada peor que el susto Que me acabas de dar Creo que tenía que contar adornos Pero no podía contar adornos Porque Y me cierra la puerta de la pelota Bueno, por lo menos sé que no hay Peor susto que el que me acabo de dar Entonces puedo estar tranquilo ¿Es un ojo? Maldito guarro Bueno, ¿puedo pasar por la puerta? No me asustes Porque ya no me va a dar miedo No entres aquí todavía ¿Por qué lo ha dicho esto? No Idiota Oh my god En algún lugar vi una palanca En casa de papá Eh, ¿y por qué no la has cogido? ¿Vamos a encontrar una palanca? Vale, tiene que haber una palanca Hemos dicho No Estoy sufriendo Ah, mira Cállate Cállate Eh, eh, eh Oye, de verdad ¿Dónde está la palanca, Iker? Vamos O sea, tampoco tiene que ser tan difícil Hijo mío Come on Ah, no, vale Ok, aquí hay una nota Ja, ja Lo tomé Búscalo ¿Búscalo el qué? ¿La palanca? Ay, que la has escondido Ay, qué graciosillo What the fuck ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? Oh, ahí está Ahí está No la había visto Ay, qué miedo Ah, qué miedo O sea, ¿tú crees que después de lo que han hecho tus amigos Monstruos, fantasmas Tú, mini elfo de 10 centímetros Me vas a dar miedo A ti te pego una patada Lo que te he dicho antes En fin, bueno, vamos a pasar por aquí Mira, yo no quiero que me des un susto He dicho que no quiero que me des un susto Así que yo solo quiero No, yo quería coger la cosa roja y ya está Ay, qué miedito me da Necesitas un cortapernos He visto cómo se ha ido Eh, no me da miedo Necesitas un cortapernos Los escondí en el armario No sabéis que se llamaba así Pero muchas gracias Literalmente estoy aprendiendo mucho con este juego Ah, he dicho los escondí en el armario Susto 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 Vale, pues no No hay susto Ok Susto 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 Ah, vale, no No hay susto Oh my god Oye, este juego me tiene ya hasta las pelotas Nada Elfo del El elfo se ha lanzado Para que yo le haga De remate Para eso se ha lanzado Porque sabía que así iba a meter gol Con él Bueno Que sí Que muy graciosillo Que mucho miedo Que Ay, qué miedo me das Pero bueno, yo me voy Así que Ay ¿Qué? 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 Ah, supone que esto me tenía que dar miedo Que se abría la puerta sola Oh my god, qué miedo Ay, hola Hola, elefante Mi cosita bebe ¿Tú tenías los ojos verdes antes? Bueno Pues yo no Yo no soy como tú ¿Vale? Aunque tenga los ojos verdes Ok, que te estás duchando Sí Soy un guarro y te quiero Ah, no está aquí la ducha ¿No está la ducha aquí? ¿Quién está llamando a la puerta? ¿Quién está llamando a la puerta? Eso es una Oh my god Oh my god Aquí susto Oh my god Aquí al girar mi susto Aquí al girar mi susto Al salir susto Al torcer susto Al vivir susto Al respirar susto Al morir susto Al susto susto Eh, ¿cuál es mi tarea? Encuentra cuatro juguetes de año nuevo Fuera del apartamento ¿Eh? Encuentra cuatro juguetes de año nuevo Reforma un poco Tu puerta Para que se... Abre la coche de su madre Que yo lo digo siempre Muy bien que sea un juego de terror Muy bien que seas un fantasma O un monstruo Lo que seas Pero si estoy en el baño cagando Respeto Y privación No, es que mira Es que ya no me das miedo Porque ahora solo estoy enfadado Así que ok, sí Juguetitos de año nuevo ¿Tú eres un juguetito de año nuevo? ¿Esto es un juguetito de año nuevo? Ay, qué juguetito más guay O sea, literalmente ahora solo Me has puesto de mal genio Porque yo estaba intentando Tranquilamente Tirar de la cadena ¿Hay algo aquí? Eso es un peloto Me ha... Aquí va a haber un susto Siempre que avanzo Hay un susto Así que no me... Voy a... Ya estoy preparado No me asusta nada La coche de su madre Vale, no me asusta nada He dicho Oye, ¿y si juego con las... Con la luz apagada? Nada me va a dar miedo Porque no voy a ver nada Ay, qué bonito Se ha visto con las luces apagadas Oh my god Oh my... Ah, gracias Espero abrirme la puerta Qué bonito he decorado En verdad Elfo, mi amor Ah, mira, ya está Ya estamos en las... En la escena del principio Ok Juega conmigo, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Que te parta la cara? Oh, shit Ah, vale, sí Vale, esos son los juguetes Revisa las tareas Decora el árbol de Navidad Bien... ¿Dónde? ¿Este? Bueno, ese es un muerto de Navidad Eso no lo quiero ahora Ya lo querré después Y aquí va a venir un susto Porque ya nos conocemos este juego Ay, qué miedo, mamá ¿Mamá? Ay, qué miedo me das, mamá Oh my god, qué miedo Mamá Mamá Hola, mamá Te fastidias, mamá ¿Puedo cerrar la puerta? ¿No? Ok ¿Te imaginas que mi madre de verdad ve este juego? Y dice ¿Pero qué concha se cree este niño? Que me está diciendo estas cosas a mí Ah, si no lo puedo de Navidad hasta aquí Wow Ok Ay Eh, tú has crecido, eh ¿Cuántos años tienes? Tú todavía no estás en la edad de crecer Prasniés Prasniés Concha Wake up Ah, me ha dicho despiértate No sé qué me estás diciendo No sé qué me estás diciendo Joder, qué hora es Hay un logro de... ¿Era un sueño o no? ¿Era como que estaba soñando de un videojuego que vi? Porque es un video de YouTube ¿Qué carajos? ¿Me quedé dormido? Todo era tan real Pero no podía influir en lo que estaba pasando de ninguna manera Oh my Este juego da más miedo, eh Del que... Que el que está jugando ese pero todo en YouTube El muñeco todavía está aquí Ah, es verdad Sí, sí que está ahí Está viendo el video de YouTube El pero todo Necesito llamar a Ania Eh... O sea Estoy flipando con lo bien hecho que está este juego para dar miedo, ¿sabes? O sea, yo he jugado videojuegos para asustarme Y no creo que haya habido alguno que me haya dado más miedo que este O sea... What the fuck Así que sí, espero que os haya gustado este vídeo Si sacan alguna parte 2 o algo así Y queréis que la jueguen Decidme en los comentarios Y os veo en el próximo vídeo ¡Gracias!